Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres en videos anteriores. A ver, sí, en los últimos tres videos hablamos sobre MySQL 8.4.0 LTS, o sea, edición extendida o con soporte extendido. Y allí en estos videos aprendimos a cómo instalar en Debian, en RedHack, distro basada en RedHack Enterprise Linux. También vimos cómo mantener la compatibilidad con MySQL 5.7 con respecto a la autenticación. Pues en este video vamos a hablar de lo nuevo, o no de todo lo nuevo, sino de las cosas que yo creo que es lo más importante que se ha agregado o se ha quitado en MySQL 9.0.0. Es un Innovation Release, hablamos de esto hace unos videos atrás, que significa Innovation Release. que es una versión de MySQL donde se hacen cambios radicales, donde se agregan nuevas características que se van a probar. En cambio, las versiones LTS priorizan lo que es la estabilidad en lugar de nuevas características. Bueno, esta nueva versión salió el primero de julio y dentro de las cosas nuevas o de las cosas eliminadas, está que ya no va a soportar lo que es la autenticación nativa o la autenticación compatible con MySQL 5.7 y versiones anteriores. Y por lo tanto, ha sido eliminada. Y si usted se trata de conectar, pues va a rechazar esta petición de autenticación. Solo va a permitirse si el cliente con el cual usted se está autenticando tiene la capacidad de o el plugin implementa a la funcionalidad de client-plugin-authentication. Que me imagino que lo que hace este plugin es convertir, es una capa de extracción que va a convertir la vieja contraseña, la contraseña esa compatible con MySQL 5.7, la va a convertir a MySQL 9.0. Mi sugerencia es que migre, si usted por casualidad quiere usar esta versión de MySQL, migre lo que es todo el proceso de autenticación a la nueva forma de autenticarse en MySQL. Y bueno, aunque esto no es recomendable usarlo en ambientes de producción, sobre todo ambientes que necesiten mucha estabilidad, o sea que ya usted tiene un producto que se lo da a los clientes, lo está ofreciendo a sus clientes, entonces no es recomendable usar esta versión de MySQL, sino usar versiones de soporte extendido. Y por supuesto se eliminan todas las configuraciones relacionadas con este plugin que está aquí, en este plugin que está aquí, MySQL-Native-Pasur. Dentro de las otras cosas que ahora se permite incrustar código y JavaScript en las funciones y procedimientos almacenados de MySQL. Ojo que esto puede tributar también a inyección de dependencia, si en algún momento depende de la entrada de los usuarios. Por lo tanto, tenga cuidado al usar esta nueva funcionalidad. La versión de Java Scri soportada es la ECMA Scri 2003, la especificación. Y bueno, acá el modo es estricto por defecto, me imagino que para ser el ambiente más seguro. Como último, quería ver que se ha agregado un nuevo tipo de dato que se llama Vector. Acá tengo más información, dice que se define como una columna donde va a tener N entradas y el número máximo de entrada es 16,383. Que la longitud por defecto de las entradas, no me queda claro esto, ¿no? Es 2048, no sé a qué se refiere. Que cada entrada se define como una estructura que consiste en una lista de entradas y cada entrada es punto de tipo punto flotante, 4 bytes. Entonces, creo que se refiere al valor por defecto de cada entrada, ¿eh? No, no, no. La longitud por defecto es 2,400. Se refiere a la longitud de la columna como tal. O sea, al parecer, si usted no le pasa N entre paréntesis, va a asumir que la longitud es de 2048. O sea, esa columna va a tener 2048 entradas. Una columna de tipo vector no puede ser de llave primaria, llave foránea, un índice único o una llave de partición. Esto está claro porque esta es una columna compleja, además compuesta por varios datos, por varias informaciones y sería muy, muy, muy lento permitir que sea o que implementen estas funcionalidades. Su aplicación prácticamente sería muy lento, no sería objetivo. Y por lo general, este tipo de columna no sería idónea para estos casos. Acá tenemos todas estas funciones relacionadas con estas columnas, con este tipo de columna, con este tipo de datos, mejor dicho. Y bueno, pues de esta forma se crearía una columna y tendríamos aquí ejemplos de las funciones. No me queda muy claro si se almacena en binario o cómo se almacena. Sería bueno poder hacerlo, pero para ello habría que instalar MySQL 9.0.0. Quizás exista un docker, un contenedor ya preparado para eso. Lo más seguro que sí. Y sería bueno probar esta columna, este tipo de datos, este nuevo tipo de datos. Sobre todo ver cómo es que se almacena, ver cómo se almacena. No obstante, si se almacenara así, me da una idea que es una lista de entradas que solo van a ser de tipo flotante. No puedes almacenar esto. Esto ya lo puede lograr diciendo que la columna sea de tipo JSON. También lo puede lograr. Entonces, tratando de ver dónde se puede usar este tipo de datos, pues así de momento no se me ocurre una aplicación donde sería obligatorio, obligatorio usar este tipo de datos. Bueno, pues esto es lo que quiero mostrarles en este video. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!